Seguimos con la categoría innovación. Exactamente, seguimos con esta categoría y es una experimental, en la que los concursantes aplicaron diferentes técnicas y también diferentes métodos novedosos para poder producir la animación. Conozcámoslo a través del siguiente video. Muy bien, vamos a conocer a los nominados en esta categoría. Astrológica. Y se une también a los nominados Random. Y por supuesto también entre los nominados Sombra Mental. Muy bien, Iliana, ha llegado el momento de conocer al ganador de la categoría Innovación. Y el ganador de esta gran categoría es... ¡Astrológica! Un aplauso para el ganador de esta categoría, Innovación. Les comentamos que el ganador de esta categoría es Virgilio Abraham Recinos. Él no está presente, pero por supuesto le vamos a hacer llegar este premio a su talento y sin duda también a su esfuerzo.